Un aumento sustantivo, hay que aumentar los sueldos y disminuir otras cosas. Claro, es que no se ha inventado otra cosa en las empresas, subir las entradas y bajar las salidas, no hay otra. Se pueden hacer mil juegos, pero eso es finalmente. Manu, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios. ¿Por qué Manu, no Manuel? Manuel es más largo. Esas dos palabras al final agrandan bastante el nombre. Las letritas, claro, Manuel. Esas dos letras. Claro. Bueno, también hubo ese el colegio, el cole le dicen, el pre-universitario. El pre-u. El pre-u. La universidad. La U. Voy a la U. A la U. Bueno, por ejemplo, en Buenos Aires, casi después dicen Baires, no, Baires. O sea, irla cortando, igual que los nombres, la otra vez es que con dos sílabas, no más, porque si no queda muy largo y la gente no lo usa. Está tres. Usted está ahí en regla, Raúl. Raúl. Algún me dicen Rul. ¿Y eso es demasiado apretado? Sí, demasiado, no, tengo un par de amigos que me dicen Rul. Es que mejor hay que acortarlo, sí, pero ya no queda... Raúl. 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 Bueno, pero es un fenómeno de poner la identidad. Manuel, dime discípulos de Jesús. Judas. Judas, ya, otro. Pedro. Pedro. Santiago, ¿puede ser? Santiago. Ya se me van perdiendo. Juan, ya se me olvidaron ya. Juan era importante. Pero sabes que hay uno, y uno le puede decir, claro, hay uno que te nombran ocho, nueve, Tomás, Mateo, en fin, todo esto. Pero hay uno que tiene tres nombres. ¿Tres nombres? Tres nombres. Y te digo que si tienes que nombrar, no sé, los que sea, pero siempre es el que se les olvida todo. Tiene que haber uno que se pasa. Judas Tadeo Leveo. Judas Tadeo Leveo. Tiene tres nombres. Dicen Judas Iscariot, pero para diferenciarse más, Judas Tadeo Leveo. ¿Quién lo recuerda? Nadie. ¿Por qué? Yo creo que siempre, cuando tienes que dar tu teléfono, si das tres, cuatro teléfonos, lo más probable es que no te llame. Claro, sí. ¿Cuál era? Uno nomás. Uno. Entonces, esto va porque nosotros queremos identidad con Linares y todo ese asunto, pero le ponemos Villa San Ambrosio de Linares. A veces Villa San Ambrosio. Entonces, queda tan largo que no lo nombramos. Suena como antiguo, Villa San Ambrosio de Linares, uno se imagina un pueblito chico. Villa. Fíjate que el gran Santiago, el gran Concepción, el gran Buenos Aires, la gran Manzana, Nueva York, toda la gran, y nosotros nos involucionamos. Yo creo que está aquí el problema, fíjate. Vamos para el otro lado. Claro. ¿Y por qué será que se usa tanto ese Villa San Ambrosio? Para mí que lo inventaron los talquinos, esos están empezando para abajo. Porque como que siempre, en talca, yo escucho, bueno, en la Villa San Ambrosio, siempre, en la Villa San Ambrosio, va a hacernos chiquititos. Nos disminuye, agranda el nombre, nos resta importancia, y nos disminuye como ciudad que somos. Yo creo, pero alguien dijo, es que no, es que así nos pusieron el nombre, pero con esa lógica. Pongamos la Hacienda de Pilocoyán, suena más bonito. Hacienda, por lo menos. Hacienda, que era el terreno donde estaba emplazado, donde se quiso instalar Linares en esa época, que le querían poner Villa de San Francisco, ¿se acuerda? Ya. En honor al intendente o al gobernador Mata, Francisco de Mata. Francisco de la Mata, Linares. Claro, entonces le querían poner el disco nuevo, no, por ningún motivo. Le pusieron Ambrosio, por Ambrosio, y Ambrosio de Linares, Linares por el apellido. Se restó ahí un poco. Sí, menos mal, hay algunos re largos. Pero, ¿sabes? Estaba leyendo comunicados. Dice uno así. Ah, de prensa. De prensa. Lo que escriben los periodistas en las notas. Busca promover, instalar e incentivar el avance de los indicadores de desarrollo personal y social que busca la educación de la bella de San Ambrosio, orientados al autoestima y motivación de los escolares, mejorar el clima de convivencia escolar y aumentar la formación y participación ciudadana. Es establecido bajo la actual administración. Pero jamás en la nota hablan de Linares, siempre en la bella de San Ambrosio. Y como que no dijo mucho tampoco. Pero mira, 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 ese está completo, parte ahí, hasta acá. Y yo dije, ¿dónde aparece Linares? ¿Dónde aparece Linares? Acá abajo lo más parecido que dice, económico de los emprendedores y pequeños comerciantes de la bella de San Ambrosio. Entonces, un talquino, cubricano, no sé, santiaguino, ¿quién va a saber dónde está la bella de San Ambrosio? Si ni siquiera nos conocen como Linares, a veces menos como bella de San Ambrosio. Yo me imagino cómo será, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vino la embajadora de Turquía? Sí. ¿Se imaginan al diputado que la trajo diciéndole, embajadora, vamos a la bella de San Ambrosio de Linares? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy largo. Vamos a Linares, pongámosle el nombre, usamos el nombre que corresponde. Y con la S final, Linares. Linares. Si somos buenos para decir Linares. Pero fíjate, yo escucho casi siempre los linareses, somos de Linares. Me da la sensación que nosotros estamos, no sé, en Santiago o en qué otra parte, y nos da como vergüenza decir de dónde somos, entonces somos de Linares. Nos bajamos. Claro, nos arrugamos, pero los santiaguinos dicen Linares, con más pachorra, Linares. Entonces, nosotros somos de Linares. Linares, entonces, démosle. La vida. Estaba leyendo otro, alumno recién charla sobre valor artístico de Margot Loyola, ta, ta, ta. De esta forma los estudiantes pudieron conocer a diversos pasajes, retazos de su memoria y vida en la villa de San Ambrosio, quien dedicó su vida al canto, a la música, pero si era de Linares. Aparte se nos pierde la historia de Margot Loyola de Linares. Claro, entonces, dice, mira, en la villa de San Ambrosio, es de la villa. Parece que fuera de otra zona, sí. Claro, sí, está bien, pero, ¿qué pasa? Un nombre tan largo no lo recuerda nadie. Claro. A mí me pasaba con Chillán Viejo. Ya. Yo pensaba que Chillán Viejo estaba escondido a la cordillera, dentro de Chillán, pero chiquitito por allá. Era una cosa vieja. Y Chillán Viejo está al lado, pero el solo hecho de tener un nombre que uno lo asocia a otra cosa, se imagina que está lejos, que es chico, que es la villa de Chillán Viejo. El nombre ya empecemos a usar Linares. Tú me decías una cosa, si conocías Villa San José de Buenavista. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Era en California, en algo así, ¿no? Es que nadie dice Villa San José de Buenavista, ¿no? No, ¿y eso dónde es? Curicó. No le puedo creer. Son mucho mejores nombres en Mapudungún de Curicó. Claro, Curicó. Es que nadie dice en Villa San José de Buenavista, no dice nadie eso. Curicó, Aguas Negras. Toda esta zona fue, ella como Villa, todas, todas, Chile. Villa, entonces, que Linares sea Villa, bueno, todas son Villa. Cauquienes. ¿Qué le dice Villa de Nuestra Señora de las Mercedes, San José de Manso de Tutubén? Menos mal que los de ahí no le dicen en la Villa de Nuestra Señora de las Mercedes, San José de Manso de Tutubén. No. Quizás fue muy bonito para el que le puso el nombre, pero... Claro, pero no pega, o sea, en esos tiempos cuando le pusieron hace 200 años, todo el mundo tenía más tiempo de, no sé, de escribir cosas, pero ahora no hay tiempo, estamos en el tiempo de la velocidad. Ceremonioso, todo, un lenguaje bien de español, directo allá, que le... Claro, Curicó, el nombre de Curicó es Mapudungún, es Aguas Negras. Pero lo bautizaron como Villa San José de Buenavista, po. No, no le pega a Curicó. Vía San Agustín de Talca. Se usa en algunos campeonatos, pero no para la ciudad. No para la ciudad, siempre en la capital regional, siempre en la capital regional. Incluso ya se habla del gran Talca porque se está dando esa... La Vía San Bartolomé, un poco de claro, pero Talca, la capital regional, todo agrandando la cuestión. Y nosotros abajo, Villa. La Vía San Bartolomé. ¿Quién se refiere a la Vía San Bartolomé? ¿Chillán? ¿Chillán? Bartolomé, po. Peor es nada. Peor es nada. Esos son algunos nombres... ¿Ah, curioso? ...curiosos que hay por ahí. Peor es nada. Yo traje un... Eso queda en Chimbarongo. Sí, claro. Cuando uno pasa el peaje... Peor es nada. Peor es nada. Peor es nada. Ese es para ponerse colorado, para ir peor. Estoy leyendo Contulmo. Contulmo, claro. Y abajo Contulmo, cuando lo mandan a uno, cuando se enoja la señora. Oye, pero vuelve un poquito a eso. A Contulmo. Vuelve a Contulmo. Esa Contulmo la... Yo la otra vez puse rojo. ¿Crees a alguien con ese nombre? No le puedo creer. A Agustín Rodríguez. Claro. Es que me estaba hablando y me preguntaba un día, lo conversábamos aquí, me pregunta qué momento había sido muy significativo en mi vida y toda esa cosa. Lo que nunca podré olvidar es que la semana Contulmana. Estuve... ¿Qué? ¿Qué? Mirándose. No, le dije, lo pasamos bien de la mañana hasta la noche. La verdad es que fue una semana loca. Y se me miraba así. ¿Qué pasó? No, en Contulmo le dije, la semana Contulmana. Y tiene una semana Contulmana. La semana Contulmana. En serio, sí es buena esa semana, pero si la dices rápido pasa la semana Contulmana. Ya. Ahí está. Y cerca de Contulmo uno se puede ir directamente donde lo mandan cuando se enojan en la casa con uno. No, pero está la cresta y la ola también, o sea... Cuando uno no saca la basura en las mañanas cuando pasa el camión y se enoja la señora, lo manda para allá. Claro, cuando venía lo que hay. Oye, ese... Ese es muy bueno porque tiene una historia y una contrahistoria. Ya. Se le ocurrió a los vecinos ponerle ese nombre al pueblo. Ya. Y le pusieron Reputo al pueblo. Y hay otro director que está a Reputo. Si usted lo gira un poquito. Hay otro que sale un poquito más adelante donde hay varias imágenes. No, esa es la villa de San Ambrosio. Otro, otro. Esa es la villa de San Ambrosio, ¿verdad? Eso era. Eso era. Es el mapa de la villa de San Ambrosio. Es una villa, eso no. Esa es una villa. Es una villa. Otro. Es otro más allá. Más allá. No parece que no lo pasó o no lo pasé yo. Ya, pero algo pasó. Pero le pusieron ese nombre que fue muy chistoso a la gente. Le pareció súper chistoso que le pusieron hacia el pueblo. Hay varios nombres. En fin, que innombrables. Y le pusieron al otro lado, no sé si apareció la lámina o el otro. El otro. Entonces quedaron toda la gente. ¿Y por qué se llama así este pueblo? Porque ellos querían que le pusieran un nombre igual de chistoso, igual de chileno, como ese. Ya. Y le decían de la municipalidad, no, 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 deme otro, deme el otro. No, no, póngale un nombre. No, démelo. Quiero como el otro. Ah, eso sí que es chistoso. El otro. Que va para un lado uno y para el otro lado. El otro. El otro. Oye, los nombres, los puentes también. Vamos a tener que hablar un día de eso. Sí. Oye, yo creo que si queremos tener identidad, digámosle Linares a nuestra ciudad. Y es ciudad desde 1875. Sí. Es una cantidad de muchos años. Desde que se intentó fundar por ahí por el 1755, fueron los primeros intentos de establecer aquí un asentamiento ya más grande. Claro. Ahí era Villa, en esa época. Tengo unos amigos de Viño, cuando estaba la crabe que Linares dice, ¿por qué le dicen Villa? ¿Por qué no le dicen Aldea? Otra cosa más. Pero yo creo que identidad, porque no hace falta la identidad, Linares. Es corto, bonito, bueno. Está bien. Marca bien como marca turística. O sea, el problema es que yo te digo, cuando uno presenta eso, por ejemplo, a Santiago, nosotros que estamos mandando mucho para todo Chile, digamos, nunca nos referimos como Villa de San Ambrosio, porque la gente no va a saber de dónde es eso. No, suena largo, se olvida, uno se imagina cualquier cosa, se imagina un pueblito chico y no presenta nada. Yo lo dejaría para el día 23 de mayo, cuando hacemos recuerdo, cuando se fundó esa primera Villa de San Ambrosio, cómo ha crecido y ahora somos la ciudad de Linares. No se la dejaría más para recuerdos, para nombres folclóricos, de conjuntos, en fin, se da bien, pero como para describir la ciudad, yo prefiero decirle Linares. Linares, sí, suena bien, Linares, sí, tiene toda una historia y una identidad. No, sí, el otro fue un invento de los talquinos, que no empezaron a decir Villa de Villa para bajar. Puede ser, porque entre Villa y Villa intentaron bajar a la vecina. Sí, claro, pues sí. Es que, ¿cómo te digo, Cauquien es Villa de Nuestra Señora de las Mercedes de San José de Manso de Tutubé? No. No, no lo pesca nadie. Hoy se nos pasó el tiempo conversando, pero bueno, es un... Algún día vamos a hablar más de nombres de pueblos de Chile y localidades. Hoy de los puentes, de los ríos, de los puentes. Había una por ahí que encontré de un pueblo que se llama Los Sobrantes. ¡Uf! Imagínense, los que sobran, el baile de los que sobran. El baile de los que sobran. Era porque por las haciendas que se hacían, había sectores que nadie quería porque había mucho acantilado, que se yo. Y un sector se llama Los Sobrantes. Esto es como es lo que es de nadie. Sí, por aquí en el sector sur de Linares, también nombre medio... Que como que a uno lo bajonea. Manu, Manu, ¿viste? Corto. Nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias.